¡Suscríbete al canal! 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 La familia de los que se han desgastado, el padre de los que se han desgastado en la vida. El padre de los que se han desgastado en el mundo, el padre de los que se han desgastado en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 No es un problema, no. Nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. y no por los sasohan de bukiri ni tanibu maniwe pipa tagaya hasasun ananun inay aykainaya no haya katanun tarino pittinoko inankuintan no kohaya ni chambu